¿Qué tal amigos de Agroinform? Es un placer realmente reencontrarnos en esta mañana de jueves, jueves 16 de abril, seguimos con toda la emergencia sanitaria, parte del Uruguay con emergencia también agropecuaria, ha llovido en alguna zona del territorio nacional, gracias por los mensajes que hemos recibido, gracias también por las imágenes que hemos recibido, seguramente vamos a tratar de emitir alguna de ellas, nuestro compañero José Luis Darriba en la edición está trabajando en el tema, como el sábado seguramente la vamos a poner a consideración de ustedes, una jornada de jueves fresca realmente, bastante parecida al de ayer, con 15 grados de mínima, 20 de máxima, nuboso con probables precipitaciones, un viernes que se va a presentar con algo más de máxima, 22 grados para mañana, 11 la mínima, algo nuboso con periodos de claro. Señores, estamos comenzando Agroinforme, vamos a presentar los principales temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que bueno realmente empezar bien arriba con estas imágenes, con este video, con este portal y esta portada realmente que hacemos como cada mañana aquí en Agroinforme, en este formato coronavirus, como le decimos habitualmente. Señores, vamos a comenzar hablando del tema de la carne, el precio de la carne uruguaya de exportación mejoró 450 dólares por tonelada en el primer trimestre del año, según datos de INAH, comparada con igual periodo del año pasado. El mercado internacional de la carne está permitiendo algunos optimismos, aunque todavía falta mucho para que se regularice la situación debido a la pandemia. De cualquier manera, algunos indicadores dan pautas para tener fe. Por ejemplo, el valor del índice medio de exportaciones cárnicas registró al cabo del primer trimestre del año 450 dólares por encima del primer trimestre del año pasado. En efecto, ahora se promediaron 4.100 dólares por tonelada contra 3.550 dólares por tonelada contra 3.550 del año pasado. Se trata entonces de valores históricamente buenos, si bien están por debajo de la muy buena referencia de 2019. Dejamos atrás la carne y nos metemos en el vino, en la vendimia realmente, en la calidad de uva que se registra en este año 2020. Según el presidente del Instituto Nacional de Vitimicultura, José Lés, va a ser una de las mejores cosechas del siglo, por lo menos en lo que va del siglo. Vamos a hablar del comportamiento de la vendimia 2020. Si esta no es la mejor vendimia de la historia, pegan el palo, porque yo nunca vi una cosa así, aseguró el presidente del Instituto Nacional de Vitimicultura. El enólogo José Lés estimó concretamente que la vendimia roja una cosecha de gran calidad y alcanzará seguramente unos 91 millones de kilos de uva, lo que permitirá la elaboración de entre 62 y 63 millones de litros de vino. Esta misma semana quedarían cosechadas las últimas vides. Ahora hay que trabajar mucho para colocar ese vino, expresó el titular de Inavi. Justamente respecto a las ventas al exterior, hasta los últimos días venían saliendo bien las partidas acordadas, incluyendo lugares difíciles como Europa, Estados Unidos y Brasil. Precisamente a Brasil salen esta semana importantes partidas. Claro que ahora podría anotarse un enriquecimiento por el coronavirus, pero les confía en la recuperación de los mercados. Por otra parte, el presidente de Inavi destacó a Agroinforme que los precios que se venían obteniendo eran buenos y remarcó que Uruguay es el país de la región que sigue al tope en el precio por botella exportada, superando a Chile y Argentina, entre otros países. Señores, hacemos una breve pausa en instantes. Nada más le vamos a ofrecer a ustedes parte de lo que fue la conferencia de prensa brindada ayer por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Uliarte y el subsecretario, el ingeniero Bufa, a propósito de la donación de estos 100 millones de dólares del sector agropecuario. Conferencia de prensa en presidencia, ahora el Ministerio de Ganadería para brindar más detalles. Ya volvemos. Gracias por ver el video. Abrimos un nuevo capítulo de la Información Agropecuaria en esta mañana de jueves, fresquito jueves realmente. Gracias por estar ahí. Seguimos recibiendo mensajes, teléfonos de la producción que ustedes ven en pantalla para que manden sobre todo los WhatsApp con imágenes. No solo la foto, sino la filmación y si ustedes le pueden poner un audio, también está muy bien. Así que eso hace que intercambiemos permanentemente entre ustedes y nosotros. Señores, lo prometido es deuda. Vamos a emitir parte de la conferencia de prensa que ayer el ministro de Ganadería, el ingeniero Carlos María Uliarte y el ingeniero Ignacio Bufa, subsecretario respectivamente, brindó una conferencia de prensa, sobre todo por los 100 millones de dólares que el sector agropecuario brindó al Fondo Coronavirus. Agradecer no solo a las gremiales del agro y al agro en general, porque las gremiales del agro son reunidas en Campo Unido, me refiero concretamente a la Asociación Rural, a la Asociación Cultivadores de Arroz, a la Asociación Nacional de Productores de Leche, a CAF, a Comisión Nacional de Fomento Rural y dejo por último a la Federación Rural, por obvias razones. Pero todas esas gremiales que son las gremiales madres, es la institucionalidad viva de nuestro agro, se juntaron ya hace un par de semanas para tratar de interpretar el deseo que percibían desde el sector productivo para de alguna manera participar en esta solidaridad que se está viviendo en el Uruguay, sobre todo desde el anuncio de parte del Presidente de la República respecto a la rebaja de los sueldos públicos. Yo también soy testigo de esa solidaridad, de la cual nos enorgullece, y simplemente vamos a hacer mención de lo que ayer se hizo público. Pero con esa mención queremos también agradecer, enfatizar a muchísimas otras expresiones de solidaridad que más allá del monto son eso. Es un pueblo unido, un pueblo que en la adversidad tiene la necesidad de apoyarse los unos a los otros. Y el hecho de ayudar, que no se confunda con que sobra y se puede ayudar. Por eso es que lo debemos destacar, se hace en un momento de enormes dificultades, de toda índole, de índole humana, económica, donde la inseguridad, donde la falta de recursos es lo que prima. Pero es cuando la ayuda, la solidaridad, más se valora. Es por eso que al nombrar y al tratar de compartir con ustedes lo que fue el aporte del agro que ayer se hizo público, quiero además mencionar otros. Ayer, en reunión con el Presidente de la República, Campo Unido, que representa a las Grimales que hice mención, expresaron la voluntad de aportar al Fondo Coronavirus a través de los siguientes mecanismos. Renunciando al 1% por la venta de semovientes por el plazo de un año, o mejor dicho, renunciando a los certificados que se generan a partir del 1% para ser descontados principalmente ante el BPS, quiere decir que el Estado, rentas generales, no tendría que hacer ese desembolso en nombre de los productores frente al BPS, y tengamos en cuenta que ese monto en promedio en los últimos 3 años, rondó en torno de los 40 millones de dólares en promedio. Lo que sí no podemos decir lo que va a ser en este año, porque eso va a depender de lo que se genere durante el año y de lo que de esos certificados se utilizarían para el BPS. La otra segunda fuente del aporte del sector agropecuario es a través de las reservas de INAC, del Instituto Nacional de Colonización. Reservas que se han ido generando en el correr de los últimos años, de acuerdo al balance de la institución, y que refleja lo que todos hemos vivido, una situación de precios internacionales para la carne vacuna, sobre todo, muy buenos. Lo que se decidió disponer para el fondo de coronavirus de esa reserva, previo un profundo análisis de que no se afectara de ninguna forma el plan de inversiones y el plan de operativa que la institución tenía y tiene, con sus actuales roles y con sus roles que se puedan asumir a partir de modificaciones que están hoy siendo estudiadas, muchas de esas hasta en el propio marco de la ley de urgente consideración. Teniendo todo eso en consideración, el aporte que se consideraba el INAC podía hacer, y esto en concordancia entre productores e industriales, porque son los dos responsables de ese fondo privado que viene de la venta de carne, tanto en el mercado interno como en el mercado exterior, se entendía que se podían disponer 20 millones de dólares que se suman a los que mencioné anteriormente para el aporte del coronavirus. Además, habría un millón de dólares adicionales que en producto, principalmente en carne, se estaría aportando a través del INDA para fortalecer los comedores, las actividades del Mides en lo que se refiere a dar comida para la población. Y el tercer rubro en el cual se concentra este aporte del sector agropecuario es de una deuda que el gobierno tiene hacia el INEA, es una deuda que el gobierno hereda del gobierno anterior, y en esto lo queremos aclarar, el gobierno anterior dejó de hacer el aporte que le corresponde por ley al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. No lo hizo y nos dejó una deuda en lo que se refiere al aporte cercano a los 35 millones de dólares. Más fondos que corresponden al adicional del INEA, que el Estado simplemente retiene para después volcárselos al INEA, y que se trata de fondos de los productores. En ese sentido habría 10 millones de dólares más adicionales que el Estado anterior, que el gobierno anterior dejó al actual gobierno. Bueno, de esos, los productores decidieron aportar entre 35 y 40 millones de dólares al fondo coronavirus. Y de esa forma ahí se conforma lo que se hizo público, el entorno de los 100 millones de dólares que el sector agropecuario estaría aportando al fondo coronavirus. Señores, estamos cerrando la información agropecuaria en este segundo bloque. Otros temas marcan la información y la agenda. Se lo contamos en instantes nada más. ¡Gracias! 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 El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Vamos a comenzar con el desarrollo del tercer bloque de la información agropecuaria. En esta mañana aquí en Televisión Nacional, las cosechas de soja están confirmando rendimientos menores, pasando de lo estimado, luego de esta seca que se ha registrado, de 2.800 a 2.300 kilos por hectárea. Estamos hablando de unos 500 kilos menos. Con el avance de la cosecha se confirma que el déficit hídrico causó más daño del que se estimaba. Se confirman menores rindes, 500 a 600 kilos, menos de lo esperado en algunos lugares más. Faltó agua justo para el llenado de los granos, dependiendo también de la variedad sembrada. Por ejemplo, al sur de Río Negro, hay sojas desparejas donde se intenta recortar lo que está pronto, donde las partes menos productivas del campo hace que se cosechen granos verdes al no poder recortar pequeños tramos, pero con las lluvias recientes podría haber cierto alivio a la espera de la gran trilla, que segura y mayoritariamente arrancará el próximo lunes. De todas maneras, todavía no está dicha la última palabra, ya que hay productores que tienen la esperanza que la situación se vaya revirtiendo a medida que avance la cosecha, ya que hay cultivares con ciclo más largo y cultivos de segunda que se observan con menor llenado, más el agua de estas horas que mejorarían fundamentalmente las siembras de segunda. Pero queda claro que muchos productores van a sufrir porque se sabe de chacras que ni siquiera podrán cubrir los costos productivos, ya que se han conseguido solo entre 1200 y 1400 kilos por hectárea. La soja terminó el jueves en Chicago, sobre la posición julio, en el orden de los 320 dólares, lo cual con una prima menos de 10 dólares para el acopio de Nueva Palmira a Montevideo, termina dando 310 la tonelada. Ante oferta de lotes concretos de importancia, la prima llegó a cotizar hasta 8 dólares para el acopio, mientras que para entregas directo a Puerto llegó a la par de Chicago. China sigue abasteciéndose de soja en Brasil, tal es así que Brasil terminó vendiendo en marzo un 51% más comparado con el mismo mes del 2019. A su vez, la Compañía Nacional de Abastecimiento anunció que espera una cosecha en el eje de 122.050 millones de toneladas para la zafra 1920, recortando en 1,7% su estimación anterior de marzo, que estaban 124.205 millones de toneladas. Estas estimaciones son sobre un área estimada de 36.848 millones de hectáreas. Por otro lado, se espera que para el segundo semestre, a partir de junio-julio, la demanda debería cambiar migrando hacia Estados Unidos, ya que China debería cumplir con el acuerdo firmado con Estados Unidos. Además, China tiene la necesidad de compra, ya que sus stocks están cerca de mínimos históricos. De todas formas, si alguien está aprovechando este momento, es Brasil, ya que el sector agrícola terminó exportando en el primer trimestre un 43,2%, superando el 42% del año 2019, con un crecimiento en varios productos, principalmente soja, carne, algodón, maní, uva y jugos. Continuamos con la información agropecuaria. Vamos a hablar ahora del tema de Raygras. Iñe Raygras. Un trabajo realizado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que usted debe saber. Es un potrero que está en validación, un cultivar nuevo de Iñeas, que se llama Vigazón, que es de Raygras perenne. Este es el primer verano que pasó, fue sembrado el año pasado, y este es el primer verano que pasó. De las gramíneas que tenemos en Uruguay, con posibilidad de ser perennes, festuca, Raygras, lactilis, de las templadas, Raygras perenne es la más sensible, y por eso hay muy poco Raygras perenne en Uruguay. De manera que el manejo que hicimos aquí fue, no tuvo pastoreos después de Navidad. Pasó todo enero y todo febrero sin pastoreos y todo marzo, y entonces ustedes van a ver que está muy bien, relativamente bien, digamos, de volumen. Con los surcos perdimos muy pocas plantas, pero era el manejo con el que empezamos a conocer esta especie que es relativamente nueva para nosotros. Entonces, comparado con las festugas que vimos, esto estuvo mucho más cuidado, y eso se ve en la cantidad de forrajes que estamos viendo aquí. Dicho eso, el manejo y los principios son exactamente similares. Cuando afloje un poquito más el calor, y tengamos más humedad en el suelo, este lugar va a ser pastoreado, el remanente va a ser 5 o 6 centímetros, y lo que queremos es que exacerbe el macollaje, que tengamos un Raygras bien bien denso, para tener un buen invierno, una buena primavera, y esperablemente un segundo verano. Si el primer verano lo pasamos así, podría ser un manejo en el que tengamos Raygras perennes, dos veranos, tres primaveras, y con el mismo manejo que estamos aplicando para festuca o para dactilis, el mismo tipo de manejo, a fin de verano, principios de otoño. Esto sería un buen remanente para el Raygras perennes que estamos viendo, o sea, lo dejamos con un poquito más de área foliar que festuca, y después cuando la temperatura ya realmente baje, a fines de abril, podemos ir un poquito más profundo, pero ahora sería recomendable seguir cuidándolo un poco más que a festuca y a dactilis, entonces dejar algo así como remanente. La siguiente es una presentación exclusiva de escritorio Romualdo Rodríguez, Negocios Rurales. Las importaciones de carne por parte de China aumentaron 69,6% entre enero y febrero, con un total de 1,3 millones de toneladas, de las cuales 720.000 fueron de carne de cerdo. La publicación china dice que se aprobó la importación de otros 14 tipos de productos animales y vegetales, en lo que se incluye el aceite de pescado y la harina de pescado. El precio del ganado en los Estados Unidos experimentó un descenso del 12,5% en las últimas dos semanas, pasando de 2,63 dólares a 2,30 dólares por kilo en pie. El Comité Organizador de las Jornadas Uruguayas de Buya Tría, tras suspender las jornadas de este año por el coronavirus, fijó fecha para el año que viene. Se llevarán a cabo el 3 y el 4 de junio, como es habitual, en Paysandú. Bien, señores, estamos cerrando la información agropecuaria en esta mañana de jueves. Hay varios temas en la agenda. Vamos a estar trabajando en los próximos días para tratar permanentemente de informarles lo que pasa en el sector agropecuario en este año tan particular, en esta emergencia sanitaria, en esta emergencia agropecuaria, en fin. Varios temas que están permanentemente sucediendo porque hay una cosa que es cierto. El agro no para. A quedarse en casa, a cuidarse. Que pasen bien. Nos reencontramos mañana a las 7 y media de la mañana aquí en Televisión Nacional. ¡Gracias!